El papel de la mayordomía Vamos rápidamente por la pregunta número uno. Dice lo siguiente. La mayordomía cristiana es necesaria para una comprensión adecuada de la vida y es básica para una experiencia religiosa verdadera y vital. Aquí se nos habla acerca de la importancia de la mayordomía cristiana y encontramos que en la lección del día sábado de tarde hay una declaración que dice lo siguiente. Es necesaria la mayordomía para una comprensión adecuada de la vida y es básica para una experiencia religiosa verdadera y vital. Entonces aquí se hablan de dos grandes temas. Lo primero tiene que ver con una comprensión, un conocimiento, tiene que ver con la parte cognitiva. Y la segunda tiene que ver con una experiencia religiosa verdadera y vital, tiene que ver con la práctica. La mayordomía es tanto conceptual como también la aplicación de esos conceptos en la vida. Por lo tanto, la respuesta es verdadera. Vamos ahora a la pregunta número dos. La doctrina cristiana, tal como se encuentra en la Biblia, es el corazón de nuestra mayordomía y la fuente de nuestro poder. ¿Qué les parece? La pregunta sería, ¿cuál es la fuente de nuestro poder? ¿Cuál es el corazón de la doctrina? ¿Cuál es el corazón de nuestra mayordomía? Veamos qué es lo que dice la lección del día domingo. Miren ustedes la declaración. Cristo es el corazón de nuestra mayordomía y la fuente de nuestro poder. Gracias a Él tenemos una vida digna de ser vivida y demostramos ante todos que Él es el eje central de nuestra vida. Entonces, la lección es muy clara en remarcar que Cristo es el centro de nuestra mayordomía y la fuente de nuestro poder. Claramente no es la doctrina cristiana, es el propio Señor Jesucristo. Por lo tanto, la respuesta es falso. Vamos ahora con la pregunta número tres. La doctrina del santuario ayuda a revelar la gran verdad de la mayordomía cristiana que es el núcleo de toda la teología cristiana. Vean ustedes esta declaración. Aquí hay varias cosas que están incluidas. Lo primero es acerca de la importancia de la doctrina del santuario. Nos ayuda a revelar la gran verdad de la mayordomía cristiana y además tiene que ver con el núcleo de toda la teología cristiana. Veamos qué es lo que dice la lección de Escuela Sabática. La doctrina del santuario ayuda a revelar la gran verdad de la salvación y la redención que es el núcleo de toda la teología cristiana. Queda claro entonces que el núcleo de toda la teología cristiana es la verdad de la salvación y de la redención en Cristo. Todas las demás doctrinas giran en torno a esta enseñanza fundamental, incluyendo la doctrina del santuario, incluyendo la doctrina de la mayordomía. Veamos entonces, la respuesta es falso. Vamos ahora con la pregunta número 4. Todas nuestras doctrinas, de una manera u otra, deben estar vinculadas a la promesa y la salvación del Evangelio. ¿Qué les parece a ustedes esta declaración? Veamos el día martes. Noten ustedes qué es lo que dice. Y todas nuestras doctrinas, de una manera u otra, deben estar vinculadas a la promesa y a la salvación del Evangelio. Es decir, todas las doctrinas deben estar vinculadas a la promesa y a la salvación del Evangelio. Y la promesa tiene que ver con la salvación en Cristo Jesús. Y entonces, todas las doctrinas están vinculadas con eso, si no pierden su razón de ser. La respuesta es verdadera. Vamos ahora rápidamente a la pregunta número 5. Nuestra identidad como adventistas del séptimo día está arraigada en nuestra misión más que en cualquier otra cosa. La gran pregunta es, ¿dónde está arraigada nuestra identidad? La identidad es algo muy importante. La identidad tiene que ver con lo que nosotros realmente somos, con aquello que nos diferencia de todos los demás. Veamos qué es lo que dice la lección de Escuela Sabática en relación con este punto. El día martes dice lo siguiente. Nuestra identidad como adventistas del séptimo día está arraigada en nuestras enseñanzas doctrinales más que cualquier cosa. Es decir, la identidad arraigada más con nuestras enseñanzas doctrinales que con otra cosa. Las enseñanzas que obtenemos de la Biblia, entonces, son las que nos convierten en quienes somos como adventistas del séptimo día. Es decir, las doctrinas de la iglesia adventista son las que nos caracterizan, las que nos identifican, las que nos diferencian. Entonces, la respuesta es falso, porque la pregunta aseguraba que la identidad estaba arraigada en nuestra misión. Y puedo decirles que la misión, ante todo, se encuentra arraigada en nuestra doctrina. Si no conocemos la doctrina, ¿qué doctrina vamos a predicar? Si no tenemos una comprensión clara de la enseñanza, ¿qué es lo que vamos a enseñar? Entonces, están arraigadas en la doctrina, en la enseñanza, incluyendo la misión de predicar el Evangelio. Vamos a ver la pregunta número seis. La respuesta anterior era falso. Pregunta número seis. El papel de la mayordomía es una asociación con Dios en la misión. Esta es una declaración interesante, porque une la mayordomía con la misión y, además, también la asociación con Dios en la misión. Ven ustedes lo que dice la declaración del día miércoles. El papel de la mayordomía es una asociación con Dios en la misión. Es decir, la mayordomía también significa una asociación que nosotros hacemos con Dios. Y en esa asociación está el buen uso de nuestros recursos que fluyen a la tesorería del Señor para poder ayudar en la predicación del Evangelio. Y también de nuestros talentos, que son utilizados para la predicación del Evangelio. De nuestro tiempo, que debe ser usado para la predicación del Evangelio. De tal manera que el papel de la mayordomía es una asociación con Dios en el cumplimiento de la misión. Y la respuesta es verdadera. Vamos ahora a la pregunta número siete. Debemos ser fieles mayordomos del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 y proclamarlo al mundo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es posible ser mayordomos de una enseñanza, de una doctrina? Dice aquí, ¿debemos ser mayordomos del mensaje de los tres ángeles? ¿Será cierto eso? Miren ustedes, el día miércoles contiene una declaración siguiente. Esta misión es protegernos contra las desviaciones teológicas e identificar nuestra responsabilidad en los acontecimientos de los últimos días. Debemos ser mayordomos de este mensaje y proclamarlo al mundo. La palabra mayordomo quiere decir administrador. Podemos ser también administradores del mensaje. Cuando predicamos el mensaje, estamos haciendo una buena administración de las verdades de nuestro Dios, de los misterios de nuestro Dios, de la multiforme gracia de Dios. Cuando predicamos, cuando enseñamos, estamos siendo buenos mayordomos del mensaje. Entonces, el Señor nos invita a ser fieles mayordomos y parte de esa mayordomía significa predicar el mensaje. La respuesta es verdadera. Vamos ahora a la pregunta número 8. La mayordomía es el momento clave en que nuestra vida espiritual rosa con nuestra vida práctica. Y aquí, entonces, la lección nos ayuda a ver lo relacionado que está el conocimiento de la palabra de Dios con la práctica de la palabra de Dios. Día jueves, la banda de hierro en la llanta puede representar el concepto de mayordomía. Este es el momento de la verdad donde nuestra vida espiritual rosa con nuestra vida práctica. Es decir, cuando se viven los conceptos de la mayordomía, los conceptos de la vida espiritual empiezan a hacerse realidad en la vida práctica. La respuesta es verdadera. Vamos ahora con la pregunta número 9. Casi todo aspecto de la vida y la labor cristiana debe ser una representación de la vida de Cristo. ¿Qué les parece esta declaración? Casi toda nuestra vida, casi todos nuestros talentos, casi todos los aspectos de nuestra vida deben ser una representación de la vida de Cristo. Bueno, la lección dice claramente lo siguiente. Todo aspecto de la vida y de la labor cristiana deben ser una representación de la vida de Cristo. No es casi todo, es todo. No es dar un servicio parcial, aun cuando sea la mayoría. No, el Señor pide todo. Esa es la exigencia del Señor. Por lo tanto, la respuesta es falsa. Vamos ahora a la pregunta 10 y pregunta final. Lo que se relacione con el uso del dinero, nuestras relaciones familiares o el empleo, todo debe adaptarse a la voluntad de Cristo. Todo debe adaptarse a la voluntad de Cristo. Y efectivamente, esto dice la lección del día viernes, ya sea que este proceso se relacione con el uso del dinero, nuestras relaciones familiares o el empleo, por nombrar algunos, todo debe adaptarse a la voluntad de Cristo. Esa es la norma de la vida cristiana. Nosotros adaptarnos a la voluntad de Cristo. Todo nuestro ser, todos los aspectos de nuestra vida, nuestra vida espiritual, la comprensión de la doctrina, nuestra vida práctica, todo debe sujetarse a la voluntad del Señor Jesucristo. Y eso es, en el sentido más amplio, auténtica mayordomía cristiana. Que el Señor te bendiga. Cualquier necesidad de relación con los materiales, pueden ubicarlos allí, en la descripción de este video. Un gran abrazo. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video